Francisco, representante de La Rellina Lodge y Apar de Itatí. Bueno, nuevamente aquí en San Pablo, usted es un local, pero bueno, la representación la tiene La Rellina. Coméntame un poquito cómo está viviendo esta feria. En la feria este año está un poco distinta del año pasado. Parece que vamos a tener buenos resultados. Espero que la provincia total desempeñe un papel acá para la propaganda de la provincia total, de corriente, de una forma general de toda la provincia. El hecho de que el gobierno traiga operadores correntinos a promocionar aquí es muy importante. Sí, es muy importante porque hace una divulgación no solamente de la calidad de la zona, como de total de la provincia. Y eso para el Ministerio de Trabajo y Turismo es muy importante. Todo año tiene que participar. Y no se promociona solamente la pesca deportiva, sino también otros atractivos. O sea, se aprovecha para difundir otros atractivos. Sí, 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 también hay mucho atractivo en la feria, como los equipos de material, las promociones que todo año acontece. Y también hay una integración de pueblos de otra lengua, por ejemplo, como argentino y brasileño acá. Freddy Feixen, director de turismo de Bellavista, acompañando a esta delegación de corriente aquí en Feix Pesca. ¿Con qué expectativas, Freddy? Sí, bueno, en principio muy contento por el acompañamiento de todo el ministerio, toda la comitiva y, por supuesto, todos los municipios que han acompañado a esta delegación, en el cual nos encontramos trabajando en estos días en una ciudad tan importante como es San Pablo. Y bueno, sabiendo que es una de las ferias más grandes que convoca a miles y miles de pescadores. Así que con muy buena expectativa, mostrando un poco los servicios, distribuyendo información necesaria, para que la gente pueda conocer nuestros destinos y vender la provincia corriente, que creo que es el sentido común y el concepto de esta comitiva. Esta feria, si bien se toma contacto con el público visitante, pero también genera estos espacios, estos encuentros, con sus pares, los directores de turismo de otras localidades y también los prestadores de servicios. Sí, sabiendo que en este tipo de encuentros aparecen todos los actores, tanto sector público, sector privado, ciudades vecinas. También hoy estuvimos hablando con la gente de Florencia, Santa Fe, que también tenemos algunos planes para poder mejorar y algunas estrategias en conjunto. También tenemos pendiente una reunión justamente abordando la gran problemática del cuidado del recurso, que justamente en Bellavista y Florencia son dos legislaciones muy distintas. Y bueno, hablando y encontrándonos en este lugar y en este país vecino, vamos a tratar de poder resolver esta problemática y haciendo una reunión general con autoridades de la provincia de Santa Fe y de corriente, para poder solucionar en parte este problema que nos queja a todos. ¡Gracias!